Yo pasé una vergüenza por estar de paquetero. Ok. Yo me he puesto a decirle a la chamaquita que yo era famoso, que yo esto y lo otro. Que tú sabes la pampra de las redes, que yo soy rico. ¡Ay, ella es rica de mí! ¿Qué es lo que, mi gente? Un aplausito, los tígres. Estamos en una edición especial del canal. Y quería, antes de todo, Waka, si ustedes quieren algún tipo de promoción con nosotros, aquí debajo yo les voy a dejar el número. Ese es el contacto para promociones, cualquier promoción de cualquier negocio que ustedes tengan. Pueden aportar ahí. El número está en americano, pero pueden escribir en español. En tiran guasa. Sí, pueden escribir en español, aunque el número esté en americano. Y hablando de promociones, un saludito a mi gente de Meco RD. Meco, lo mejor, haciendo abrigo. No, no pusieron a brillar con los abrigos. Un saludo. Se rompió el mío desde que llegó, pero son duros. Son duros. Ay, eso no es mala propaganda. Lo que pasa es que no viene ese site. Exacto. Pero mira, mira, de una vez rapidito, la gente mía de Santiago llegan los 9-9. Los 9-9. Los 9-9. Estudios. Mira qué lindo me quedan los 9-9. Y mi gente de San Pedro también. Llegaron la mierda mía, porque no tengo nada que hacer. No sé, porque esa era la estrella. La de San Pedro era la estrella, a ver. Los yanquis tienen... Si usted quiere que le demos una payola bacana a su negocio, la payola más orgánica, aquí debajo está el número. Ese número es para promociones. Si usted tiró ahí y dice, hola, soy Nuevo Talento, me encanta la música, quiero ir a su programa, ahí lo que lo van a dejar en vito. La persona que atiende el Seguro de Salobadas en vito. J-J-Pavo. Para que sepa. Rueden mío, discúseme. Entonces, hoy tenemos un tema muy especial, que son cosas que uno hace cuando está nervioso. Tú sabes que cuando tú estás nervioso, tú comete cualquier tipo de estupidez. La estupidez es más grande del mundo, tú la comete cuando tú estás nervioso. A mí la pelota nunca me ha gustado, pero hubo una época que me gustó. Los gigantes. No, el aire de los gigantes. Exacto. Brian Peña estaba ahí. Tú te diste una caravana. Exacto. No, mentira, tú no te habías dado caravana. No. Brian Peña. Brian Peña. Había... El mejor, el mejor. Wellington, ¿cómo es que se llama? Wellington. Wilson Valdez. Wilson Valdez. Wilson Valdez. El mejor, que por ti nos fuimos campeones. Saludos y un abrazo para ti, mi niño. Gracias por eso. Entonces, había un extranjero también que se llamaba Kipelo, que yo creo que ese era un queche, un psicópata con una barba grandísima y calvo, y bateaba así. Y yo como que me emocioné. Oye, qué irónico. Se llamaba Kipelo. Sí, Kipelo y era calvo. Sí. Y la pelota, y me comenzó como a ajustar, porque todo mi alrededor estaba con la pelota, con la pelota. Entonces, había un jugador ahí específico que yo admiraba a Pilar. Yo admiraba a la pelota por un solo jugador, que es Juan Francisco. Ay, no, caballo. Porque la emoción de la pelota, para mí estar en el ronron, a mí no me importan ponches. En los ronrones. Sí, di que, di que, di que es rolling. Eso es un disparate. Y le voy a decir una cosa también. Los peloteros no lo conoce nadie. Nosotros conocemos dos, tres peloteros. Si usted lo ve en la calle, tú vas a conocer a Fernando Tati y esa gente. Pero hay un reguero de piche, que lo que parece es tío de uno, que uno no lo conoce ni nada. Si tú lo ves sin el uniforme, no lo conoce. O sea, un poco los piches que tú conoces. David Ortiz, Álvaro Pujol, tú ves gente bacana. Mi héroe era Juan Francisco. Porque ese gordito le daba esa pelota. El récord del jonron más largo de aquí lo tiene ese tipo. Los más jonrones que se han dado es ese tipo que lo ha dado en la franquicia. Fue al liceo y hizo de todo en el liceo también. Jonrones por pipa. El caballo azul le pusieron para allá. ¿También? Buen diablo. ¿Qué pasa? Que un 27 de febrero, en San Francisco de Amagorí, se hace una caravana. Y todos los colegios y escuelas participan. Ahí es que está la marcha. O sea, ellos también tocaban en el colegio mío el trombón. Y voy en la 27 caminando. Tú sabes que la calle 27 hasta llegaba el parque Duarte. Y de ahí tú daba la vuelta y terminabas. ¿Qué pasa? Que yo voy caminando, normal ahí. Y cuando miro, frente a la San Martín, está Juan Francisco. Guau. Guau. Mi ronronero. Diablo, mi ídolo. El mejor en ronronero. El mejor del planeta. El de los ronrones. El de los ronrones. Sí. Se está bebiendo una presidente. Bárbaro. Chiquita, así, ¿ves? Una pequeña. Legrando para afuera, mirando a todo el mundo, así va en caretajo. Pequeña. Y yo... Ese masacote. Sí, porque siempre ha sido un gordillo heavy él. Estaba él bebiéndose una cerveza ahí y yo lo vi, yo me emocioné. Le dijo, diablo, mira a Juan Francisco. Y yo, güey, una foto, una foto, Juan Francisco, una foto, Juan Francisco, lo estoy diciendo a los muchachos. Una foto, Juan Francisco, dijo, diablo, una foto, una foto. Me llené de valor, porque yo siempre he sido como medio tímido, así. No he sido introvertido. Y me le pego. Y los nervios, ¿tú sabes para qué miden los nervios, Saúl? Yo le dije, Juan Francisco. Dime. Una foto, una foto. Está bien, ven. Y yo agarré el telefonito que yo tenía y yo le hice así. Pla. Le tiró una foto a él. Le tiró una foto a él. Yo le tiró una foto a Juan Francisco. Y Juan Francisco con la cerveza en la mano, así. Se quedó como... De mamá, güey. De choy, diablo. Y yo... Me fuiste, gracias. Gracias, gracias. Tú eres el mejor. Y me fui con mi foto de Juan Francisco en el teléfono. No me la tiré con él. Pero en realidad tú le pediste una foto. Sí, sí. También. Pues una foto. Sí, pero que yo no trabajo para ir a una página. No, porque tú no le dijiste una foto a mí. Sí, pero eso fue lo nervio. Yo quería tirarme la foto. Ahora ahorita es aquí yo con Juan Francisco. ¿Cómo? ¿Con Francisco, bro? Yo me imagino que en su mente... Juan Francisco es el único eleccionado y con una presidenta en la mano. Yo sé que él seguro dijo, bueno, son un mongolo. Un mongolo. Yo digo, pero no es que los mongolos no vienen en Prieto. Pero... Sí, porque son poquitos. Lo dejaron de hacer ese año. Sí, lo dejaron de hacer ese año. Porque me Prieto es un poquito. Pero eso fue los nervios. Los nervios medio así. Los nervios traicionan. Los nervios traicionan. ¿Alguna vez los nervios te traicionaron a ti, Guaca? Así que tú digas. No, a mí lo que me pasó fue una vergüenza. Una vergüenza. Una vez... Mira, mi primer beso, yo lo consulté con un tío mío. Yo le dije, tío, mañana voy a dar mi primer beso. Me conocí una chamaquita y me gusta pila. Y el tío mío me dijo a mí, oye, cuando tú la vayas a agarrar, métele la nariz por la lengua. Es una cipo patada, oye, y no le mama la nariz. Ok, y él te dijo, métele la nariz por la nariz a ella. Métele la nariz por la nariz a ella de que tú la agarras. ¿Sí? Paquete. Y yo, como nunca había chuleado, me dijo, coño, emoción. Llegué al colegio. Cuando llegué al colegio, llegó la hora, nos encontríamos y todo. Cuando vamos a chulear, la agarré yo así. Paquete. Y yo no le besé la boca, yo le metí la nariz por la lengua. Ya. Y me mira la tipa, sí, muchacho, el diablo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es esto? Y yo, coño, me quedé así frisado. Me dice la tipa, ¿y tú nunca has besado a nadie? Y yo en mi mente, coño, pero tú eres la primera. Es una vergüenza de pinga. Sí. Así, a nivel, de que tú sabes, con chicas, yo pasé una vergüenza heavy también. Yo tenía una chamaquita que ella nunca me había dado ludo que podía no tener relaciones. Y yo era un chamaquito, un carajito. ¿Qué pasa? Que yo iba pa' todos lados con ella, pero no hablaba de ella. Yo no le daba a ella. Chulé, y de todo, y lengua, y de todo. Y un día, así, ella no aguantó y me dijo, mira, me lo puedes meter también. ¿Sabes? Pari covallo. ¿Sabes? Cualquier cosa, también. ¿Puedes darme? Y yo, así como, y mi inocencia, sí, yo, cinco horas, ¿verdad? Novia mía, así que, de verdad lo puedo. Ahí dije, te para cuando está así. Esa presión. ¿Qué presión? Un niño, en la boca lo tenía yo, el mío me he dado aquí a la boca. Yo me lo quité, así que, en verdad, para decir, yo me lo quité así, y dije, de verdad, te lo puedo meter. A por favor, roca, 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 cosa que uno hace cuando uno está nervioso. Viejo, a mí los nervios me traicionaron una vez en el colegio, madre, en una exposición. Yo, un tigre malandro, nunca había hecho una exposición. Tú nunca habías hecho una exposición en tercero de bachillería. No, nunca. Y me han puesto una exposición, viejo. Y yo, me paro en el frente, con esto, todo sudado aquí. Estaba así, era y frío. Temblando, Con los sobacos, ya tú sabes, con la manguerita. Yo no me escuchaba, decía Celeste, ¡Tapó la manguera! Sí, 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 lo tienes, ¡Tapó la manguera! Y yo así, viejo, pues tú no sabes que yo inicié la exposición, y me quedé callado así. Y duramos un rato, en silencio, viejo, diablo, que ver, güey, todo el mundo así callado, yo así. Y de repente, me entró como, ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo sé! ¿Tú, me dice la profesora, ¿tú estás bien? Yo me lo sé. Yo me lo sé. Dependiendo de lo que usted me pregunte, pero yo me lo sé. Pero oye, oye, ya que estamos en escuela una vez, yo fui a hacer una exposición, y tú sabes que antes le ponían caitulina a uno. Claro. Y yo hice una caitulina de Juan Pablo Duay, tiene una geografía, y cuando la abrí, oye, esa caitulina, tenía una fecha de ortográfica, que el diablo, y la profesora dice, pero mi niño, que si yo que voy en una clase de lengua española, son buenas ellas. Dicen que con cada kilojo. El que, el que, fundó el buiro, pero para mí estaba bien, porque yo cuando lo leía, sabía lo que era. Ajá. Pero oye, vergüenza para hacer yo un día, mi primer trabajo. Primer trabajo de Guaca. Yo era empacador, y estoy ahí empacando. ¿Qué pasa? Que llega una señora, que es jefa allá de trabajo, y me dice a mí, mi niño, mire estas flores, llévaselas ahí, vale el parking. Yo no sé qué baila el parking. Y, vaina de, oye, vaina de la vida. Es una palabra como, como nueva esa. Baila el parking. Baila el parking. Baila el parking. Baila el parking. Yo doblé loco. Ahí mi mixto, si me entiendes, había un reguero de tigra, de bailé. Ajá. Yo pienso, de bailé, ahí he doblado yo. De bailé. De bailé. De bailé. De bailé. Yo pienso, baila el parking, Ajá. Y yo voy a la llevo la flor, y yo veo a estas mujeres, que decían, pasan media hora, y llega la mujer, y me dice, guau, aquí las flores. Yo te dije, que se la diera, ahí vale el parking. Y yo, pues yo se la di, mi goña. Y se fueron contentas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que ahí vale el parking, que esto, ahí vale el parking, un parking a dos. Era que la diera, ahí parqueador, que lo iba a llevar para otro lado. Porque ese término, eso no se usaba. ¿Qué vale el parking? Vale el parking, vine yo, conociéndolo, por el coido oro, ahora, sí. Porque ahí tiene, que vale el parking viral. Yo te enseñé yo, que vale el parking. Esa que era jefa guaca, seguramente vine a la loma y mate, consiguió tres pesos. Sí. Y le enseñan a decir, vale el parking. Y oye, al parqueador le decía, vale el parking. Sí, al parqueador. Que ahí está estúpida. Porque tú también tienes que saber, a qué empleado, y qué rango de empleado, tú le puedes hablar. Y al parqueador, tú le dices, güey, que tenga el parqueo ahí. Sí. Llávales las flores, que tenga el parqueo. Claro. Oye, oye, yo tengo esto, tú sabes que lo que pasa, es que esto no es de nervio, esto es de, bueno, vergüenza por nervio. hace par de meses atrás, que yo estaba rotonda, tenía un susurro, entonces, yo me enfermo de culo. Ay, ay, sí, güey, sí. ¿Qué pasa? Que yo sé de la gente, que a mí me da vainita, y a los médicos, si tengo como que encuerama, y vaina, si, Tengo un huevito de, un huevito de sangre. Sí, todo malo, estoy gordo. Tengo un huevito de sangre, prieto, que las coyunturas son más negras de lo que hay más, ¿estás? Sí, sí. Entonces, es un problema. Los codos prieto, se piso si no llevo crema. Sí. Y a los todos malos no tienen ningún problema. Sí, prieto, es un problema. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo agarro, y le di, me enfermo de culo, tengo una bolita en la nalga, ay, 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 y lo que yo agarro, cuando no aguanto, ya dos días, que no puedo ni sentar, y le digo a Libby, güey, estoy malo de allá abajo, de la nalga. Tengo una bolita en la misma, en el mismo hoyito. Sí, en el ojo. Hasta para cagar, me molesta. Tengo un anzuelo en el ojo. Yo tengo un anzuelo en el ojo y culo. Sí. Cuando agarro, dice Libby, podemos resolver eso de una vez, pum. Yo me siento más chilling, porque ya me molesta, y entonces lo que digo, a mí lo que me va a atender, un, tres viejos, que yo no voy a ver ese día. Yo no lo voy a ver más nunca en mi vida, ese tipo. Porque cuando llego allá, hago mi turno normal, hay una gente adelante, cuando entro, lo primero que me topo, es que un chamaquito, que estudiaba conmigo en el borno. Ay, ay, dos cursos más para abajo. ¿Sabes qué es lo que? ¿Y el programa, manito? Sí. Heavy. Sí, porque esto es reciente. Esto fue los otros días. Esto no es un cuento, di que, de cuando son los sirenas, de Don Miguel. Eso fue los otros días, el chamaquito es lo que estudia medicina, pero es asistente de doctor. Ya te sabes. Un punchado. Sí. Que yo estoy ahí, y yo, tú sabes, no, todo frío, para, heavy, no. Que no le dijiste nada tampoco. No, y lo que yo digo, no, tú sabes, tirando para adelante en el programa. Sí. Y nadie lo que te dice. ¿Qué te pasa? No, es el programa. Duro. Palo, estamos dando palo. Sí. Bateando, a lo mejor que nos llamó y de todo. Sí. Cuando agarro, que me siento ahí con Libby, ya la que esté explicando. Tú llevaste a tu mamá, ¿sabes? Claro, porque mi mamá es mi componente. Mi mamá. Entonces yo agarro, ella, ya yo le expliqué lo que yo sentía, ella es la que esté explicando la vaina. Ajá. Y dice, doctor, ah, no, pues eso es una, qué sé yo qué. Hemorroides. Cuando yo agarro, yo lo que como dice eso, yo digo, bueno, un tratamiento, pero antes hay tratamiento y tiene que observar. Ander, tía. Y adivina quién observa con él. Su asistente, porque tiene que aprender. Amigo del colegio de nosotros. Amigo del colegio. Y ya tú sabes, imagínate, en el culo que tengo la vaina, esa gente tiene una camilla especial, que tú te pones medio cuerpo y te pones de rodilla, entonces, la máquina, la rodilla te la separa, así ves. Y usted así ves, así ves. Uh. La posición del colegio. Así ves. Tú quedas como en la cabaña. Yo estoy abierto, entonces. En el mueble rojo de la cabaña. Exacto. En ese mueble yo estoy. Seguro que va yo, doctor. Entonces, la maquinita agaja por ahí mismo y baja de adelante. Detectando un mollo negro. Y lo que te hace es que te tiene así, así y así ves. Así me gusta la naranja. Es el culo que está así, ves. Cómo iba a huir de la guagua así, cuando tú lo abres. Sí. Seguro la maquinita dice, detentando hoyo negro, hoyo negro, hoyo negro. Oye, entonces la vaina tiene dos vainas, para agarrarse aquí los brazos, y ya tú sabes, tú estás casi boca abajo abierto, con tres gente ahí. vulnerable. Hasta la secretaria entró, yo me entiendo de eso, manito. Si te dejas media hora ahí, hasta la sangre es por la naribota. Sí. Yo lo que agarro es, para eso me voy a evitar, y que cualquier mal olor, me lavo, tú sabes, heavy, con agua, como puedo, porque me molesta. Sí. Entonces, cuando estoy ahí abierto, se ponen unos guantes, pam, 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 y le hace hacia la bolita. Con el dedo, ¿sabes? Con el dedo de... Sí. Va, 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 va. Está heavy, está heavy. Apago una vaina, prendo una lukecita, fú. Cuando le metí ahí, ok, fú. Me dice ahí, cierra. Me dice ahí, pam, cierra. ¿Qué pasa? Que ya cuando yo, fú, que me está subiendo una vaina, que estoy cerrando, sin querer, se fue el dedo. ¿Te cagaste? Un chin chin. Hay excusa. Me sentí muy... Me sentí... Oye, 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 me sentí muy abierto, muy desahogado. Tú supiste. Entonces, cuando acá, amarillo, guante blanco, guante blanco, tatuzao. Sí, que le deberían usar unos guantecitos más... Nego, negro, que te hicimos de la vaina. Sí, amarillo. Marquillo. Cuando yo... Amarillo, y color de fregay de eso. Ah, sí. Que usen de eso, y quieren. Claro. Salió vestido de guante. Guante. Cuando amarillo se le enamía, como quieren. Entonces, me siento tan abierto, tan liberado, que fue solo. Yo no sentí nada, yo no pude ni siquiera apretar. Y nada, tú sabes, la vergüenza, es un silencio. Sí, sí, sí. Un silencio. Un bajo a mierda. Un bajo a mierda. Un bajo a mierda. Porque nadie lo dice, eso, los consultorios tienen tamaño L, un baile, de una banca. No, y los doctores un dedo así. Los consultorios son de los decas. Sí. Son de los decas los consultorios. Entonces, cuando agarro, me dice, no, eso mira, tú lo que tienes, a ti se te... Se te salió la mierda. Se te tapó una vena. Eso es de que es un infarto en el culo. Sí. Ya todo eso. Sería un infarto en el culo. ¡Dabro! Un infartico en el culo, me dio. Es el día. Me dice, eso se opera, y se opera aquí mismo, en el consultorio. Eso es rápido. Ok. Entonces, me dice, pero, vamos a por un ratico, de que para preparar y de que hiciste tema, yo sé que para que se vayas abajo a mierda. Claro, 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 ¿No, oíste eso? El sistema. El sistema de mierda que tú regalas aquí. Entonces, yo lo que estoy es que estoy, yo no subo la cabeza, manito, yo estoy con mi teléfono chateando. Sí, que no, tú ni sabes, que ni te quedaste. No, tú sabes, es que, manito, ya yo vi un tipo ahí, que me conoce, que cuando viene a ver, ponen un video de nosotros. Sí. Es más, este mismo, este mismo lo ponen, y dice, ah, era yo, que estaba ahí ese día. Sí, ese sucio. ¿Tú ves? Cuando agarro, muchachos, esperamos un rato, vuelve y me pone en la posición que quiera. Ahí, entonces, se agarra una manguerita, y ya con el ojito y culo, y ya tú sabes, cuando yo sentí ese apoyo, yo le decía así ese culo, y me lava con gasa, como ese culo no dé, y le daba esa bolita, muchachos, que yo lo sentí en la garganta, y la cara que le hacía así. Muchachos, y cuando ese tipo agarra, una maquinita que suena como si fuera un nazis. Dile la verdad. No, y Dios no llegó, pues yo, yo me fui fría y dejo, que es lo que yo pasé. Ya me escucho la maquinita, y un bajo, loco. A quemado. Tú sabes, ese bajo acá es el que más, y ese peor que me había tirado anteriormente, que andaba enredado, y ya tú sabes, y cuando... Ay, cuaca la salud. Y un bajo abajo, muchacho, bajo abajo. Bajo abajo que había ahí de pinga, loco. Oye, yo pasé una vergüenza una vez, y lo que me salió, o sea, yo puse el huevo, fue por tan nervioso. Tú no sabes, que hace un tiempo, yo tenía una novia, y yo hacía mucho coro con la suegra. Ok, ok. Hacía mucho coro con la suegra, que suegra para aquí, que suegra para aquí, que suegra, mi suegra, I love you. Estoy haciendo coro con la suegra, que pasé, un día me dice, la muchacha, voy a buscarme algo allá, donde mami, que ella te lo va a entregar, y muy bien le tiro, suegra, mi mamá, voy para allá. La suegra sale en toalla, ella vivía, como en un tumulto, que me quedaba como ahí. Ok. Entonces ella salía en toalla, y parece hablar conmigo así, y tú, mi hijo. Yo me quedo mirando para arriba, y yo estoy viendo así, mamá estaba heavy, pero oye, yo estoy mirando para arriba así, y la estoy viendo, y me quedo fijo, viéndola así, y yo diablo, y estoy así fijo, y ella no cha, dice, y ella está belando conmigo, y ella está belando conmigo, y me dice, ¿y qué? Yo no estoy viendo eso, yo no estoy viendo eso. Ya sabes, tú mismo te pusiste en eso. Yo mismo me puse, no, yo no estoy viendo eso. Sí, ahora yo te voy a decir una cosa, hablando de eso, a la frega la vieja también, ¿qué es lo que ha acontecido, coño, de esa vienda para nochar, la calocha. Claro, oye, yo he visto gente pendeja, pero donde llegó guaca, son pocas la gente más pendeja. Si es con la inyección, con la inyección. Ay, sí. Ay, yo le tengo miedo a la inyección. Ah, pues él mismo sabe por dónde va. ¿Tú sabes que una vez el loco mío se enfermó, ¿de qué era? No, yo creo que era COVID, ¿no? Sí, era conmigo. A guaca le dio COVID, entonces, como que había que poner una inyección. Y entonces la doctora fue y me puso así un suero, y el suero se me salió, pues yo me desmayé ahí. Pero hubo otra inyección que fue más bacana. ¿Sabes que guaca, se enfermó? No me acuerdo de qué fue que se enfermó. Y él fue con Misael. Ah, ya, 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 sí. A la clínica, para que le pongan su inyección. Y le dice, Misael, ven, ven, Misael, ven. Acompáñame. Ah, pues loco, me lo tiran en la camilla, le bajan el pantaloncito, guaca, le hacen al Sinal, aquí están. Y él está mirando para atrás. Era un pájaro que me iba a apullar. Ese día le dije yo a Misael, Misael, no te muevas de la puerta. sí, sí. Si tú ves que me metí un dedo y dije, ay, papi, no hagas nada. tristeza. Sí. Rompelo. Sí, pero que, oye, lo bacano, que lo que nosotros vimos de guaca, siendo puyado por un pájaro, en una clínica, y agarrando a Misael, así. Ay, 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 y mira, ya, según usted dijo, qué trío, mato, y mira, quiero confesar de algo, era muy lindo el pájaro, y estoy enfermándome a diario, y no te he encontrado, por favor, vuelve al hospital. Vuelve al hospital. Vuelve. Eso no es nada, una vez cojo yo por una cama, clínica enferma, y me dice la otra, ¿viste hasta ahí papullada? Y cuando yo me volteo, que ella me va a apullar, y me salió un peo así. Y dice, coño, ¿no? ¿no? ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? Diablo, ¡delento! Salvo calientico. Yo creo que a todos los hombres les ha pasado eso, porque a mí me iban a poner una inyección, y yo tenía el culo lleno el pelo, así. Mato ral era así, y la mujer como, ay, que ustedes son de ahí Team Papi Pecho Peludo. Somos lampiñitos, obviamente tenemos pelo en el culo, pero no como ustedes, no, Saúl, ustedes tienen en el hoyo el culo, y en la chapa. Saúl, no me va a preguntar, es que los tuyos, los tuyos no se ven, porque es que... También, yo soy lampiño también, yo digo esto, yo digo esto, mira, si yo fuera mujer o gay, el hombre que se me pegue a mí con el pecho peludo, y de cojo pie, lleno de pelo, lo mando al diablo. Gracias a Dios, tú no me harás gay. No, 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 no estoy gay, pero si fuera gay, pero eso no es nada, oye, esto una vez cojo yo un 24 de diciembre. Oye, yo creo que dije, uf, me sale bello. Eso no es nada, oye, esta cojo yo un 24 de diciembre para el campo, oye, de el campo, cojo para un campo. Ajá. Y estamos, tú sabes que en los campos, las coitinas son, o sea, las puertas son coitinas, y no sé si te dediques puertas. Y normalmente son blancas, transparentes. Y unas rosaditas como esa. Y estamos nosotros en la cena familiar, ahí, 24 de diciembre, donde una jevita, tú es viejo, pues si acaso. Estoy yo ahí, cenando y de todo, se me antoja de ir al baño. Y digo, como la gente, porque yo soy un campesino educado. Claro. Permiso, puedo pasar el baño. Claro, Y el mundo, sí, sí, vaya. Y el baño quedaba frente, hay comedor ahí mismo. Ah, pues tú no sabes, yo dije que iba a mirar. Cuando yo me saco, que miro para atrás, veo la coitina, digo yo, ahora, me bajé el pantalón rápido. Y cuando me senté así, por la coitina no se ha caído, loco. Guácate, y me quedo yo mirando así, con mi cabito así, y yo, guau, meen. Me que uno con los pantalones abajo, uno con los pantalones abajo, y ese mojo gameria. Chacho. ¿Cuándo no te para? ¿No te para? Aje me quito eso de cagarlo. Claro, en una. Ahora, estoy yo en mi casa, dándole mequetrepe al ñuolo. Sí, sí, sí. Sasa, y estoy inspirado, y cerro los ojos, tú sabes cuando uno te ha inspirado, ya que va a terminar, cierra los ojos. Cuando hago el contrallado. No, el papá, el papá me iba así. ¿Qué es el, muchacho loquito? ¡Pero! Dime, muchacho loco. ¡Ajero de diablo! Oye, ya que este está hablando de paja, ustedes se recuerdan que en mi casa había un carro dañado antes, al lado. Ajá, el azul. Y yo me metía todos los días a las seis de la mañana, a jajar, a ese carro, a paja. Y un día estoy yo, paja en el carro, y me vengo, tú sabes que hay venidas, como que tú dices así, como, y te quedas así. Sí, y yo me quedé así. Y cuando miro así, está Rudy viéndome así. Bye, 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 y yo me metí en la carita para irme todo y ya lo hago. ¿Tú sabes cuál es el problema mío? Por ejemplo, que yo, en mi casa, yo me hace a mí tranquilo en mi habitación, yo tranco en mi habitación. Claro. Y yo le pongo seguro, porque la puerta mía es de las que son de llave por fuera. Si la atraca le pone seguro. ¿Qué pasa? Que el IBI, una llave afuera, de que voy que yo me levanto tarde. Claro. Siempre. Eso es para ya entrar, para levantarme. Eso es muy bien. Ya son las once, ya son las diez. Sí. Y yo agajo a un muchacho, ya tú sabes, tú sabes que uno a veces está en contenido, buscando. Sí. Estoy en contenido. Sí, 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 sí. Que yo le he hecho cuatro y cinco horas. No hay más. Con el pene en la mano, buscando el video que es. Y que uno le hace eso a veces cuando uno llega de bebé. Que uno fue, fue. Sí. Por lo menos yo le he hecho así. No, no. Nunca te masturbes borracho. Borracho. Después de bebé, porque. Que lo pela. Lo puede perder. Sí. Puede perder. ¿Sabes qué hace puma? ¿Te has hecho puma? Sí, sí, hasta que puma. Pues espuma de bebé. Sí, sí, no he hecho hecha. Ariel no he hecho tanta espuma. Es la babilla, la babilla. Es la espuma de bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy ahí, fú, fú. Sí, ay, 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 borracho. Borracho. papá, Sí, sí, no encuentro nada de contenido. Es viendo los previews. ¿Usted está viendo los previews para arriba? Lo que se puede ver. Preview, ajá, ajá, y no me gusta, y no me gusta. Y veo una viejita. Busco. Mis no hay. Ajá. Profesora. No. No me gusta. Dominicana no me gusta. transesual. Casero no me gusta. Transesual no me gusta. Roca tirando el menú de la quinta. Sí, ahora lo quieren ir ahí como el mío. No, porque yo lo como de eso. Pero está bien. Está bien. Cuando agarra yo, muchachis, estoy buscando, porque si ya yo me hubiese venido, estaba bien, yo me siento bacano, buscando. Viene Libby, como que en modo silencioso. Entra su llave a la puerta, y ya. ¡Frum! ¡Llegaste! Ay. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Cinco de la mañana. A ver, Yo con la mano. ¡Llegaste! Y yo, eso es sábado por arriba. Y yo, hace rato. Y no hay una vaina que te das el gü** más rápido. Que ya tú no quieres, ya tú no quieres irnos. Y a ver, eso dura uno, está dos días así, quillao con eso. No, que ya no la quieren ir a hacer, preocupado por la entrada. Hay veces que uno se la está haciendo, y te llama una gente que tú tienes que cogerlo obligado. Sí. ¡Mos poco! ¡Sí! ¡Coño! Dígame, dígame, dígame tú. Dímelo, papi. Si yo supiera que uno está con ese c*****, yo no deseo estar hablando con eso. ¡Dígame, papi! No, tranquilo, yo te sabe. Dígame, y cuénteme usted. ¿Cómo está? Ya, eso se baraja. Vergüenza tuvo que tener papá, una vez que yo vi al papá dándose dos muchachos. ¿Qué veas? Oye, yo me tiré una c*****, papá, yo no entiendo por qué. ¿Por qué yo me quedé? Yo no sé si fue para curarme. No, pero yo estaba... Eso es un deseo que tú tienes en internet. No, no, yo lo veía meneándose así, y yo dije, tú estabas viendo cómo es tu comida, como el proceso de la comida. Eso es malo. Eso es feo, oíste, eso es como curo, el sexo con el abuelo. Dime tú, que no me gustas el tema. Tú sabes que, yo me he puesto aquí a pensar, una vez a mí me dio una vergüenza en una casa, que yo fui borracho y pedí un vaso de agua, y el agua me la dieron como con un sabor a cebolla. Así, ají, apio, cilantro y cebolla. Y yo me di un trago, así fue, y vomité, y la mujer dice, que está raro, este tigre de tambor, y yo nada más dice, mi mente doña, y fue una cebolla. Sí, porque hay gente que el agua sabe de todo, no hay agua. Hay casas, hay casas que son así, que friegan, por ejemplo, friegan así, friegan un plato ahora, la paila después, un vaso, después un cubierto, otro vaso. Pero yo creo que eso no es del vaso, eso es del agua, es la nevera, que le meten, todo pegado. Mecaíto, cebolla, y todo eso que yo lo han usado, güey, también lo vaso, oye. No, no. ¿Tú crees? Es los dos, porque hay veces que meten eso, y el agüita de eso, es que en mi casa se usa, en mi casa se usa la, si en la nevera, obviamente todo tiene su parte, y el jajón está aquí, la vaina está aquí, entonces, él no sabe así el agua. Es que, Saúl, mecaíto, mecaíto, mecaíto. Saúl, es que hay gente que donde van los huevos, es igual que los vasos de los bosos, espérate, Saúl, espérate, Saúl, hay gente que donde van los huevos, te tienen una cebolla por la mitad ahí. No, puto. Mira, hay gente. Ahí, hasta una coca con la tapa que tú metes con dos de tape, te sabe a la cebolla. Y lo mismo que yo te dije, también hay gente que no se va a frear y lo trate, porque los vasos van adelante. Hay casa que yo no bebo agua, pero eso mismo, yo tengo la casa seleccionada, hay casa que yo mojo el paso C, me deshidrato. ¿Quieres agua? Que no, no está bien, yo no tengo C, oye, y día entero y me bebe agua, yo no está todo, porque es que ya yo sé si tejo. Yo sé así también, y hay casa que voy. en la casa de roca, a mí no me gusta beber agua por ahí, porque es de la gente, que ahí te da un vaso de agua, y te lo da por mitad. Y yo le digo a este pueblo, y yo le hago a comprar, botas a vaina, oye, dame un vaso de agua, y te lo llevas por ahí. Y yo, y diablo, que miseria es, que miseria es, coño. A mí me enseñaron que el vaso no se sirve lleno. Yo sé, yo sé, yo sé, eso fue con vino, mi amor, que te lo enseñaron. Y champaña. No, para mí no me es con vino. Oye, una vez, muchacho. Yo tengo casa también, que yo voy, y yo nada más me bebo algo, y ahí si piden un refresco, ni colmado. Ok. Un juguito, pírate que ahí visita, ahí entonces tú me ves a mí bebiendo. Pero agua, ni matado. Y también, esa otra maña, hay gente que los colmados, los tenemos seleccionados, que están mandando la mercancía con sabores diferentes. ¿Cómo sí? Tú pides un refresco y llega con sabor y ají. Tú pides una bundita de agua y sabe a salam. Sí. O a mí, una bundita de agua con sabor y al salam. Y quería decirle, para hablar de eso de los colmados también, mira lo que luego decía los colmaderos, que yo pagué 150 pesos por dos limones los otros días. Y nos traía un agrio. Yo pedí dos limones y un aguacate los otros días en colmado. Y me trajeron un aguacate frío, Saúl. ¿De la nevera? De la nevera, pero el problema es que cuando yo lo agarro en la mano así, yo veo que es una gelatina que yo tengo en la mano, yo me voy, pero eso está podrioso, no sirve. Y me mando, para foliar yo, viejito, el aguacate no sirve, cámbiamelo. Y se lo tiro. Según, a él le llegó un guacamole en la mano, porque yo viví una segunda. Cuando él le hizo así, y dijo, pues también te lo voy a cambiar. Volvió. Y me dijo, di que, no hay más aguacate, pero yo lo que puedo hacer contigo es ir a otro comado, cómpratelo y te lo traigo. Y yo, perfecto, algo así. Todavía hoy es el día que él no ha aparecido. Está esperando. Sí. Y lo va a seguir esperando. Y el colmado, es que es estúpido que el colmado me queda ahí, mismo, al lado. Uh. Yo lo que puedo ir a tirarte. Yo porque ya había comido, se me quitó, porque eso, 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 lo peor del mundo es comprar aguacate, porque tú no sabes cómo vas a ver. No, yo no como aguacate, ya para este tiempo yo no lo compro. Lo más bonito que se vea es que ya no estamos en tiempo de aguacate. ¿Qué tiempo de aguacate? Cuando tú ves que abundan, que están a 50. Cuando están a 50 y a 25. Cuando están en la esquina. Exacto, que están a 25, a 30. Ahí es que tú ves, que tú dices, los aguacates están dañando. Yo pasé una vergüenza por estar de paquetero. Ok. Yo me he puesto a decirle a la chamaquita que yo era famoso, que yo esto y lo otro, que tú sabes la pampra de las redes, que yo soy rico, que yo soy rico, que yo soy rico de mí. Que le compré jewelry y oro por todos lados. Sí, sí, sí. En la cotorra. Ah, pues tú no sabes que ella, la chamaquita, le ha dicho a la mamá que yo era influencer, que tenía los míos, tú sabes. No, el chamaquito de las redes. Oye, pues ella ha hecho una reunión. De un late suave. Ha hecho ella una reunión familiar que viene y ya tú sabes guaca y de atrás de nada. Ya tú sabes, con la pampara prendida, viray de todos los lados. Cuando llego yo en esta pasola. Llegó guaca. Con tape, en el caco y de todo. En el lezo, vamos así. De lo que hacen así, Sin freno. Ni de atrás, ni de adelante. Oye, yo entro. Eso nada más tiene aire. Sí. Y ya. Oye, yo entro en bacanería, llevo una funda, tú sabes, no me gusta ir con la mano vacía. Siempre aunque sea un biligue, yo llevo. Y entro, yo en esa pasola y ellas se quedan mirándome. La chamaquita no está ahí. Los que están afuera de la familiar. Y yo llego, me desmonto, papá, abro mi puesta y entro con mi funda. Y cuando está ahí la familia que yo entro, lo que me dice la mujer, dije, ¿cuántos son? Y yo como así, ¿cuántos son? Yo pensaba que yo era un delivery. Una vez murió un familiar mío. Yo no conozco al familiar, por ende. Sí, pero tú eras de Puerto Plata. No, yo no, mi abuela era de Puerto Plata. Tú eras de Puerto Plata, Cofli, tú eres de Puerto Plata y de para allá donde estamos. Y son familias de Meri Men. Un familiar de Roca fallece y ellos arrancan para Puerto Plata de donde es ese familiar. Exactamente. Estamos toditos allá, yo no los conozco, por ende, yo no estoy como está todo el mundo. Tú no estás triste. No, no ten llanto. Hay un primo mío, igualito el Pras, pero chiquito. Ajá, un Prasito se dice. Y tú sabes que nosotros, nosotros nunca andamos en vaina, nosotros andamos en bullying. Ok. Yo lo veo ahí y empiezo, Mako Toro, Mako Toro, Zapo Vaca. Mako Toro, Zapo Vaca, Mako Toro, Zapo Vaca, Mako Toro, Zapo Vaca, Mako Toro. Chamaquito está así, mira. Sí, porque esos gorditos siempre tienen unos ojitos como chiquitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, oye cómo se llama. Guapa, oye cómo se llama, oye cómo se llama. Papón. No es papito, no, es papón. Papón. Es así que está, y yo Zapo Toro, Mako Vaca, y estamos toditos alrededor del ataúd, todo el mundo en gritos, y yo estoy en el oído de él así, Zapo, Zapo Toro, Mako Vaca, le hablo, Mako Vaca, le hablo, el selvazo, loco. Y yo me hizo así de, ¡Pum! Ahí andaba yo llorando. ¡Mami! Calladito así, mira. Que tú no podés estar inventando con ese chamaquito así. Cierra el video. Ya ustedes saben, cuídense mucho. Vamos a cerrar con un saludito, vamos a mandarle un saludito ahí a la gente mía. Me con Ariel, que está aquí hoy. Ariel Tolalgo. Sí, Ariel, quiero mandarle un saludito ahí para un fiel seguidor mío que me mandan litines. ¡El Bebo! Se llama Bryne, y un saludito para su cuñado que se llama Andri. Sí, por ahí mismo, Bryne Descoe, que es de nosotros. También. Que está aquí en sintonía hoy. Luigi. ¿Quiénes más? Quiero mandarle un saludito especial a la gente mía de Suiza que me siguen. La gente mía de Suiza, gracias por estar activo conmigo. La gente del Patreon está en frío todito. Si ustedes quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse al Patreon, son 6 dólares. La descripción está aquí abajo. En la descripción. El link está en la descripción. Exacto. El link está en la descripción. El link está en la descripción. Pónganse en el 10 dólares que quiero hablar con ustedes. Silver, Jonel, Nino Nino, Ricky Soto, William0721, Daniel Pérez. Y con ese cerramos, con ese proceso. Sí, sí, ya. Que ellos se suscriban, lo vamos para yolear. Todo y que se suscriban en el próximo video. Y si usted quiere su saludo, vaya a YouTube. Te dan saludos y lo vamos a seguir. Si usted quiere su saludo. Carlos Pérez, Adelie Díaz, Blanquito Perla, Aneuri, Beicam, Francisco Peña, Francisco Peña. Y Ricky, el que da bala. Cuídense mucho por ahí y comenten, comenten en YouTube para que les sigamos mandando saludos a ustedes también. Exacto, esos son los que comentaron en el video de Picholo, así que ya ustedes saben, besos. ¡Cálaro! Eso no es nada, para allá, para abajo hicimos una competencia que venía primero gana. Oye, nos trancamos un cuarto, 15 carajitos. Las mejores venidas eran cuando tú te venías en seco. En seco. Sí. Lo mejor del planeta. Yo estoy loco, pues busqué se gusta y no lo hallo. Ese pie, le hacías uno así, mira guapo. Un esqui en seco así. Pregúntale a Cofre, el abuelo mío tenía hasta 15 televisión así. Con filtro. Con filtro. Con filtro. Y todito era una... Esto tira... Esto es Roca, háblame de los cuentos que tú brechabas la prima tuya en el baño que era de zinc. Ella no era prima, mire, era prima de Jesús, Jesús lo siento. Yo la brechaba tanto que al baño de zinc, a la letrina, ella a la rabia le ponía jabón de cuá, así. ¿Para qué no? ¿Para qué no oye? Claro que yo con filtro y aquí. Todas las veces que ella se bañó y se cambió, yo la vi todita. Una vez me descubrió y dije... No, buscando a Tenia, hola, cabrón. ¡Esto tira! ¡Sí, esto tira! Me he puesto yo a brechar una tía mía yo cuando hecha más tuitos. Yo nunca voy a brechar una tía mía. Yo me paraba ahí y le hacía hasta tres horas esperando a comprar su culo. ¡Con ropa! ¡Con ropa, Saúl! ¡Una licra! ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! ¡El jingy con chaqueta! ¡Diablo! Había salido la licra. ¿Ustedes alguna vez se han hecho una p*** hueliendo a un panty? No. ¿Hueliendo? ¿Hueliendo a un panty? Yo no, porque una vez le huelí uno a una tía mía. ¡Mira!